Señor, esta semana, señores, ya tengo tiempo que no cambio tu casa, pero bueno, Señor, hágase tu voluntad, y el día que sea tuyo me harás pasar, y ahora estaba cantando y sentada, pero para la pastora que me está llamando, gloria a Jesús, gloria a Jesús, la misericordia del Señor, pues, gloria a Dios. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu gran y tierno amor quiero gozar, llena mi pobreza, limpia mi corazón, hazme tu rostro de encomunión. Mando sin tiempo, los pies no te da, si a ti no sigo en el sol, lo debo ya. Si no te grames, el bien te canta, si no es así, es un bien que es. Mando sin tiempo, los pies no se Росс. Mando sin tiempo, los pies no se roban, CPR a70,bilLa traffic, el hombre, tu gran y tierno amor quiero gozar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!